Tras considerar factible repetir la alianza con el partido Morena por los buenos resultados obtenidos, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México en el estado, José de la Peña Luis de Chávez, develó nombres de sus posibles candidatos para los municipios de Benito Juárez, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Dijo que el verde ecologista tiene cuadros fuertes y en Bacalar pueden dar la batalla con Tania Casa Madrid, en José María Morelos con Mijail Flota, actual dirigente municipal del partido. Felipe Carrillo Puerto cuenta con Teresa Cruz en el caso del municipio Benito Juárez, donde dijo que el partido tiene gran fortaleza. Mencionó los nombres de los legisladores federales como Ana Patricia Peralta y Francisco Elizondo, aunque también incluyó a Gustavo Miranda, presidente actual de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Aclaró que aún no se sientan con los partidos políticos para determinar llegados los tiempos electorales a quién le podría corresponder la candidatura en el municipio Benito Juárez. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.